¿Vos sos mamá de uno de los chicos? Sí. Bueno, nos contás un poco cuál es lo que les pasa todos los días. Bueno, acá tenemos un cruce peatonal exclusivamente, como ven no hay una intersección de calles, que es para el ingreso de los chicos a las tres escuelas que están del otro lado de la avenida Roca. Lo que sucedió ayer puntualmente, ya lo saben, es un colectivo que atropelló a una mamá con su hijo de dos años, compañerito mío de la sala de dos. No es el primer reclamo que se hace, yo personalmente...